Bueno, vamos a la rifa, pero pueden ver si quieren ver dónde pongo mi teléfono. Para que se vean todos. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Ya compramos a todos, hola, dico. ¿Ves? ¿En los movilas? ¿Te oyes? ¿Hola? Sí, sí. Hola, hola. Vamos a la rifa. Esta era una prueba que estábamos haciendo y solo te hicieron un poquito rúmulo. El calor, 50 centavos. ¿Qué te pueden ganar? Dos premios, un negro y un blanco. Ahí está mi modelo. Mostrando los premios, voy a ganar un negrito, un blancito. Así que, vamos, todos juntos con los números. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Es un modelo. ¿Qué es el tema? ¿Cómo es el tema? ¿No es el tema? ¿Cómo es el tema? y que todo junto con a mi no me se apunta vamos 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 el tercer número uno tiene el premio el tercero vamos, primer descalificado 45 descalificado número 13 descalificado aquí viene el ganador el primer número ganador el número 33 muy anillo bravo va bien aquí está el número 33 que viene que se va a ganar un premio para hacer de grito o de tranquilo vaya, ella eliminó el tranquilo vamos con el mejor premio tercer número el ganador primer eliminado 42 segundo eliminado 44 segundo eliminado 44 segundo eliminado 44 el ganador número bajito el 5 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 6 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11